Ahora sí, listo, pipí cucú, seguimos con el gameplay Compramos un item ahí, Choto, vamos a comprar uno de movimiento al principio Y vamos a darle la cola a... Bueno, se voy para abajo porque todos me robaron los lugares, como tardé mucho Y gracias a tu vida La primera sangre Qué bonito que se me ve el juego Claro, boludo Ahora les voy a mostrar cómo se le ganan a estos nubes Dale, vos Yo me fui para abajo Me fui a llevar al robotito, boludo, porque arriba ya son dos Así vengo yo corriendo con toda mi identitud del mundo Con lo bien que se me ve y no sabe cómo vamos a ganar, boludo, me va a hacer matar Vení, robot gay Este robot más tarado, vení para acá hasta que te parió La voy a dar la base Por dios Por dios No lo hagas, vení para acá Vení que yo la vengo llevando acá La llevo a la torre, mirá ¿Qué decís de la fitufa? Objeto con la fitufa A mí no me despedás a nadie porque mirá como le gano, mirá Vos aguantás 5 segundos o vas a ver como ganamos la partida Dale, paralizale y está, ya, ya Me arruina, boludo, me arruina, me arruina, me arruina Mirá, ni siquiera veo nada en la partida De la puta madre que lo he contado, me parió Bueno, y así es como se gana en el LOL Espero que les haya gustado el gameplay Y nos vemos la próxima vez Bueno, saludos, chau Yo terminé con el gameplay de la mierda porque me está estancado todo Arre que no había terminado con nada con el gameplay Bueno, lo sigo entonces Son dos minutos nomás Claro Sabe Aparte no le había mostrado cómo violar a la loca esta Vos dejaste retirado a tu compañero allí arriba, estás pasado Sí, claro que te escucho, boludo Todo el mundo te escucha, te están viendo en directo de YouTube Y este pelotudo, boludo, estaba girando como Gil ¿Dónde está, boludo? Yo vengo, está tuyo Hola ¿Dónde está, boludo? ¿Dónde está, boludo? Ah, tengo que ir ¿Dónde está, boludo? Está la pitufa, está la pitufa La pitufa Boludo, 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 boludo ¿Dale, boludo, boludo, boludo? Pero lo tiene que traer el lobo, es que no sé nada, ese robot bo, no sabe jugar Robot noob, robot noob Robot noob, robot noob, robot noob Listo Eh, boludo Tiene el 5, todos ustedes, yo tengo el level 2 ¿Por qué le andas diciendo nubo a la gente y yo tengo el level 2? Dale, robot que es orito, traelo con la garra de esa chuta que tiene u Bueno A esto se le llama hacer culos en un juego, por Dios ¿Cómo vamos haciendo mierda, loco? Ya ganamos, ya no tenemos ganada eso Esta es nuestra, boludo, ya está Mirá, mirá, mirá Mirá cómo me persigue el pelotudo, se piensa que me va a matar El pelotudo, el pelotudo, el pelotudo Pero volvé, pelotudo ¿Lo dejamos morir solo al robot? ¿Nos vamos y lo dejamos morir solo? Uy, mirá, vinieron 3, boludo Marijas de robot, se mueve pa'l medio Si, me hace ruido, ¿verdad, tío? Si ¿No puedo transportar? No, ¿cómo te va a poder transportar? ¿Qué te crees que sos? ¿Goku? No, sos Gambit Sí, vamos más bien Vamos a hacer colas acá ahora Dejamos al robot solitario hacia abajo Dale, peale a la torre, peale rápido antes que vengan los negros, joder Boludo Boludo Arre, popi Mirá cómo lo hacemos, mierda Uy, mirá, viene uno, viene uno, viene uno Viene uno, viene uno, viene uno Ahora voy pa' arriba Voy a ayudar a esta negra con el Garem ¿Qué ayuda? Voy a venir pa' rajar el que está hacia abajo Bueno Ayer me llevó el turno a suerte a vos Todo level 7 ahí, recopado Yo voy con level 3 El más power del equipo Ya está, boludo Nos destruyeron una torreta Me la entró a dar la torre Me mató la torre Ah, sí, sí, sí No, boludo, boludo, boludo Ya sé, boludo Y si hacemos esto Ah, no se puede Me quería rendir, boludo Pasé a perder a nuestro equipo El más solito, boludo Igual, boludo, es re notorio que vamos haciendo cola, boludo Vamos ganando Vamos ganando, ya está Esta la tenemos ganada Vamos, vamos Está en reloj con los pibes Está quieto, ¿está quieto? Sí, está quieto No, yo estoy caminando pa' allí abajo Con el robot Con el robot Con el robot, sí Con el robot, este Que no sale una mierda Es tu robot ¿Por qué vos venís con nosotros? Es más tristón Mirá, nos están destruyendo la torre Es más tristón Bueno, ahora antes de terminar el gameplay les voy a mostrar cómo se gana una partida de verdad Con una estrategia que yo inventé antes de ayer No me sigas boludo porque esta estrategia solo sirve para pop Mirá, creo que sigo con el gameplay, mirá, te tengo que mostrar a la gente cómo se gana en el LOL Vos te metes todo acá sin que te vean, tenés que tener mucho cuidado que no te vean Va a escurrido así tipo entre las Y te metes lo más rápido que puedas, lo más rápido que puedas te metes así Para adentro de la base, bien rápido, bien rápido, bien rápido Y le tomas la base, viste acá donde están todas las torres Cuando se te pone la pantalla en gris es porque ganás Entonces voy ahí, no le voy a esperar a que aparezca el cartel de victoria y todas esas cosas porque da el pedo Así que bueno, dejamos el gameplay por acá nomás Y bueno Ahí aparece mi personaje porque todavía falta el festejo y todo eso Después ustedes lo ven cuando hagan mi estrategia en su propio juego Bueno, nos vemos en el próximo gameplay señores y señores Chau 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 Ah, eh, eh.